Este tímido capitán necesita reclutar Desde ya le digo que he sido fanta, su propuesta me ha caído del cielo A las mujeres más buenotas del pueblo Podría quitarse el vestido Su tropa estará complacida Pero esta colombiana lo pondrá en la línea de fuego Te recuerdo que soy un hombre casado, señor La espectacular Angie Cepeda Pantaleón y las visitadoras Viernes 20, 10.45 PM México por Cine Latino Pantaleón y las visitadoras